Un placer estar contigo. Gracias, muy amable. Me encantan tus temas. ¿En serio? Sí, me encantan las 6 de la mañana. En serio, gracias, 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 qué linda. Ese vídeo es la leche, en plan resacón en Las Vegas totales. Es una fiesta total, 100%, claro que sí. Si necesitas reggaetón, dale, ¿no? Dale, así es, eso es lo que estamos haciendo. Dándole buen reggaetón al mundo, como una nueva percepción de nuestra música y pa'lante. ¿Vieres a repartir hoy mucho reggaetón por aquí o aquí? El que el mundo necesite lo vamos a dar. ¿Luego va a haber fiesta de reggaetón? ¿Por qué no? Vamos a ver qué pasa. Me vas a llevar, ¿no? Que lo dices en la canción, que pa' eso te traje. Vamos a estar reggaetón, 100%. ¿Cómo se presenta la noche? Siempre quise estar acá, en los premios 40, estar acá, pero no sabía realmente la magnitud que es vivirlo. Y me parece increíble, qué bueno. Bueno, tú arrasas en los Grammys, en los Billboard. ¿Cómo es eso de llevarte tantos premios? ¿Dónde los pones? Mi mamá los tiene todos. ¿Sí? Sí, claro. Ese es motivo de su gran felicidad y orgullo. Entonces, yo lucho siempre por hacer mis sueños realidad y compartirlo con mi madre, con mi público, para que se llene de energía. De hecho, tu disco se llama La Familia, ¿no? Así es, 100%. La Familia, porque no solamente la familia de sangre, el público que me apoya, que me quiere, que sin conocerme me valora, pues familia también. Si tuvieras que elegir un tema de otro artista para un disco tuyo, de estos del año, que te haya gustado muchísimo, ¿cuál elegirías? El Perdón, de Enrique y Nicky Jamsi. ¿Y un momentazo del año, musicalmente hablando, para ti? Yo creo que este va a ser un momentazo del año. ¿Sí? Tal. Eli Goldin, ¿tienes ganas de verla? ¿Dónde está? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Tú crees que la veremos esta noche? Yo no sé si va a pasar por acá. Claro que sí, por el amo, a ver. Sería bueno que pasara a saludar. ¿Qué tal mi gente de losinteragantes.com? Soy Balvin, feliz Navidad, feliz año nuevo. Bendiciones, like out.